Aquí, Daniel, a lo que le huele y como lo tenga, no hay bronca, pero no lo estolquen, cabrones, no mamen. Sí, no hagan eso, eso es enfermo, güey. La verdad es que, digo, todos lo hemos hecho, no lo vamos a volver a hacer. Yo estaba en esa posición, lo tengo que reconocer también, pero en un perfil más bajo. La neta es que si lo hacen en un perfil más bajo, se da como sus resultados, lo puedo decir yo. Bueno, pero la neta es que, como tú dices, o sea, esa es la parte como, ok, me stalkearon, bonito, se robaron mi información, pero está más cabrón cuando ya se meten, pues, como contigo y que saben dónde estás y a qué hora sales y dónde andas y de repente ya se cree como tu novio, se cree tu propiedad y está como muy cabrón. Y también nos ha pasado con los ex, ¿no?, que nos pasamos stalkeándolos para ver con quién chingadas madres salen o por lo menos, pues, para ver si nos cambiaron por un güey mejor que nosotros, que no. Ya sé, o con el actual novio, que se la pasan también viéndonos los symbols o los whatsapp o así, investigando las amistades en común que tenemos en Facebook, es horrible. No lo hagan. Si no hay confianza, divorciense y cojan con todos. A coger y a mamar que el mundo se va a acabar, yo lo he dicho siempre, caray. Claro. Oigan, este, por ahí, Oski, pues, platícanos, invítanos a tu programa, dinos cuándo es, a qué horas, de qué hablas, qué show. Chicos, los invitamos a nuestro programa, que es 1, 2, 3, Ya te encontré, haciendo match con tus sentidos y con 1, 2, 3, Ya te encontré, con Epedo, que nos encanta. Y sí, es todos los jueves a las ocho y media, de ocho y media a diez de la noche. Estamos puntualísimos ahí para todos, todos, todos nuestros amigos. Cuando gusten, también tenemos nuestras redes sociales, que es Oski, Reni y Gavito. Nos pueden encontrar en Facebook, Oski, Reni con Y y Gavito. Entonces, ahí estamos pendientes para lo que ustedes gusten, necesiten. Damos promociones. La próxima semana va a estar genial. Vamos a tener un programa normal, pero el fin de semana nos vamos a Acapulco. Entonces, vamos a estar ahí haciendo un concurso de trajes de baño y vamos a estar haciendo locuras para que estén todos, todos al pendiente de nosotros. Y se puede meter a stolkear a Reni, a Gavito y a Oski, justamente, para que los puedan ver en traje de baño, en tanguita, en hilo dental, ¿qué no? Ok, pero de preferencia que toquen a Reni, porque ella es la, la, la soltera. No, pero también tenemos, tengo, tengo una anécdota de Stoker que no, no me sucedió a mí, pero le sucedió a un amigo que tengo, que haz de cuenta que... Exacto, exacto. Entonces, haz de cuenta que él tuvo una exnovia y después, pues ya pasó la historia y empezó a andar con otra chica. No sé si no cerró ese capítulo o lo que sea, pero ya después de ahí, esta chava, pues, lo empezaba... Iba, salíamos a algún lado y al momento de que nos tomábamos una foto así en algún lugar, de un momento a otro, pum, aparecía la, la foto, le mandaban la foto a él así como diciendo, ya vi dónde estás y mira, ya ve que, ya vi que estás con alguien y ya vi que estás haciendo esto y ya vi que estás en tal lugar. Entonces, el chavo se quedaba así como que, güey, no mames, ¿cómo, cómo descubre todo eso? Entonces, es una persona que, de hecho, si él iba a una fiesta a tres, cuatro de la mañana y subía alguna foto, esta persona estaba al pendiente y le mandaba las fotos así de donde él se tomaba selfies o con quien se tomara. Y, de verdad, estaba muy, muy, muy cañón. No mames, güey, qué pinche miedo. Sí, no, y aparte de eso, descubrimos que la persona esta empezó a mandar solicitudes de amistad al grupo de amigos porque quería tener como más información de él. Entonces, sí, nos empezamos a dar cuenta que uno de todos los amigos la dio de alta y de ahí ya ves que al momento que tú, un amigo en común, tienes un amigo en común, a partir de ahí ya puedes ver las fotos. Entonces, empezó a haber fotos de todos y realmente sí ya era como un miedo externo porque aunque no era un estoqueo con nosotros, pero ya era como un estoqueo general. O sea, ya realmente nosotros ya estábamos un poco, pues, friqueados porque, pues, nos sentíamos ya observados por alguien. No, güey, la neta es que hay que tener mucho cuidado y es lo que vamos a estar hablando justamente en el transcurso del programa del día de hoy. Gracias, uno, dos, tres, por estar aquí un ratillo conmigo y escúchenle todos los jueves, que no. Claro que sí, no se va a aburrir. Van a estar divertidísimos. Hablamos de todo tipo de temas y, pues, vamos a estar dando consejos. Todos vamos a estar teniendo invitados, guatísimos aquí como nuestro amigo Gamu y vamos a tener muchas sorpresas, así que estén pendientes todos los jueves. ¿Va que va? Todos los jueves y, aparte, los vamos a ver en la fiesta Play Radio, que no. Obviamente, ahí vamos a estar muy, 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 muy al pendiente, esperando que todos los, las personas se inscriban. Apúntense ahí, la página que les va a dar David, para que ustedes se apunten como invitados y puedan gozar de este magno evento, donde vamos a estar todos ahí, chismeando, divirtiéndonos, echando la copa, besito, abracito, foto, todo. Está bueno, pues, gracias, chavos. Muchas gracias, un besote, Gavito, besote, Oski, y besote a Reni, que no estuvo, y también a Daniel, que ahí lo tienen como invitado. Nos estamos escuchando el próximo jueves. Va que va, amigo, cuídate. Un abrazo a todo tu público. Saludos a qué pedo. Bye, bye. Chavos, pues ya vieron cómo está la onda de los Stalkers. Escuchan a Gavito, a Reni, a Oski, que la neta son buenísimos, a Ondas de Chavillos, y su programa está como súper chingón. Entonces, Gerardo, Ángel, Sinué, a toda la gente linda y bonita que ya está aquí, vamos a tener dos programas, vamos a tener dos secciones muy interesantes el día de hoy. Vamos a estar hablando justamente desde la parte de auxilio. Tengo un Stalker, ¿no? O sea, qué es lo que podemos como hacer, ¿no? Para poder superar una situación como ese tipo. Tal y como lo dicen en la descripción, quiero que me cuenten sus anécdotas, sus historias. Ustedes que están ahí atrás de esta gran plataforma como lo es el internet y como yo les platicaba. Sus experiencias, ¿los han stalkado? ¿Han stalkado a alguien? O sea, ¿qué tan padre, bonito creen y consideran que ha sido este relajito, no? La verdad, chavos, es que todos, todos tenemos o somos un stalker. O sea, típico que estás muy tranquilo viendo tus redes sociales, leyendo profundos pensamientos en Twitter, historias interesantes en Facebook o bien, o sea, viendo fotos y videos de paisajes y aventuras en Instagram o en Snapchat o en Periscope y de repente se manifiesta, ¿no? Llega un mensaje privado, llega un chat o un similar de alguien que no conoces, simple y sencillamente con un hola. Nosotros, como personas no stalkers, ¿no? Como sabemos que nos debemos pues al público, como personas públicas o followers en este caso, chavos, pues les contestas un inofensivo hola, ¿cómo estás? O sea, porque regularmente si alguien nos escribe pues le ponemos un hola, ¿qué tal? ¿qué show, no? Y posteriormente, y posteriormente pues nos llegamos a meter a los perfiles a ver quién es la persona que te está escribiendo, si está guapo, si tiene amigos en común o bien, ¿cómo dio contigo esa persona? O sea, pero cuando menos te das cuenta, chavos, ya llevas un rato platicando con esa persona y las preguntas siguen llegando. ¿Qué te gusta? ¿Cómo eres? ¿Tienes novio? ¿Eres pasivo? ¿Eres activo? Todo ese tipo de situaciones. Y ahí es cuando, chavos, los felicito porque en ese preciso momento pues ustedes tienen un stalker. Chavo, tampoco hay que entrar en pánico muchas de esas veces. O sea, no quiero decir que te estén persiguiendo o tratando de lastimar. Únicamente hay alguien allá afuera que le gustas y quiere saber más de ti, pero muchas veces no se acerca de la forma adecuada y termina pues a veces siendo como muy intensito, ¿no? Saludos a, perdón, a Diego Miranda, un stalker. Este, yo te voy a stalker a ti. Claro, Diego, cuando gustes. Diego, Billy, Billy, está el promo, creo que ya me has escuchado, ¿no? Billy, te mando un abrazo. Él no es stalker, lo conocimos en la Underworld Party de Vermex, que viene la fiesta esta que estaba promocionada, Danieli, 1, 2, 3. Este, ahorita te pongo tu rola, prometido, Shakira, ¿no? Después de este corte, pues va por allá. Chavos, mígrense a www.prayeradio.com.mx, chatien conmigo a través de la plataforma, mándenme sus comentarios, sus sugerencias, qué piensan del tema del día de hoy de los stalkers, ¿no? Billy, gracias por estarme escuchando, pues, el día de hoy en este tema, pues, fantástico, ¿no? Entonces, les platicaba, chavos, de la parte de los stalkers, ¿cómo podemos identificar a un stalker? Después de ese primer encuentro, comienzas a notar cada vez más la presencia o su presencia en tus redes sociales. O sea, comienza, pues, a veces con algunos likes, después con algunos comentarios, a veces muchos de ellos halagadores, pues, para tus posts. Post, perdón, cada vez más y más y más frecuentes. Por supuesto, comienza a enviar chats a diario, tal vez mensajitos de Messenger. A todas horas quieres saber qué estás haciendo, pero todo sigue siendo hasta cierto punto cordial. De repente, ¿no? Pues, le contestas, él te contesta en segundos, de repente, le das un like, él le da un like a todo lo que posteas, y así comienza la dinámica de los stalkers, ¿no? Si te va bien, si te va bien, ¿no? Esa será la misma dinámica por un tiempo, hasta que se encuentre a alguien más a quien stalkear. Pero también hay otros casos, chavos, en que la dinámica de los stalkers evoluciona. Comienza a demandar tu atención. Mágicamente, chavos, cada vez que estás en línea, él también está en línea y te saluda esperando que tengan una larga y emotiva conversación. Y si no le respondes, manda más mensajes, y más mensajes, y más mensajes, hasta que logra que le mandes algo tú. Yo tampoco se confirma, ya tampoco se confirma con dar likes en tus publicaciones. Ahora comenta y opina sobre los comentarios de otras personas, en tu timeline, en tu whatsapp, bueno, bueno, en tu twitter, en tus redes sociales, ¿no? La verdad es que puede llegar el momento en que te desespere la persona y digas, no mames, o sea, ¿qué pedo con este güey? O sea, muchas veces podemos ser muy cordiales. A mí, francamente, lo he dicho muchísimo en mis redes sociales. A mí en Facebook, en Twitter y en redes sociales de este tipo, me caga, me encabrona que me pregunten sobre mi rol sexual, sobre qué busco. Güeyes, o sea, no he perdido nada. Y la verdad es que una red social es para hacer cuates, para que conozcan el trabajo que estamos haciendo para la comunidad, para en algún momento, pues, poder convivir con la gente, ¿no? Pero créanlo, chavos. O sea, yo no busco una onda sexual ni en Facebook ni en Twitter. Si yo quisiera conocer a alguien, coger con alguien, involucrarme sentimental, emocional o sexualmente con alguien, para eso existen otro tipo de redes sociales, como lo son Grindr, Tinder, y en realidad, y en verdad, si a mí me llegan a encontrar en una de esas redes sociales que sí las utilizo y me pregunten mi rol sexual, créanme que con muchísimo gusto se los voy a contestar, pero jamás se los voy a contestar en Facebook, ¿no? Bueno, chavos, veo hoy el chat, el chat de aquí de ¿Qué pedo? de Pre Radio Apagado. Quiero que sigan escribiendo, ahorita vamos a leer comentarios, ajá, de todos y cada una de las personas que se encuentran conectadas. ¿Cómo me deshago de un stalker, chavos? Lo primero es simplemente dejar de responder a los mensajes, o sea, dejen definitivamente de responderle pues a la persona, o sea, no le respondan más, es algo que puede funcionar, ¿no? Pues, chavos, si le contestan, aunque sea enojado, o para pedirle que deje de molestarte, es muy posible que lo interprete como que, en realidad no quieres que te deje de escribir, porque la mente humana a veces es así, chavos, ¿ok? Escucha, piensa e interpreta lo que le da la gana escuchar, o lo que tú quieres escuchar. Si ignorarlo no funciona, puedes hablar con la persona que te está stalkando y explicarle que no estás interesado en una relación de esa naturaleza, que prefieres que se mantengan como amigos, o bien que necesitas que te dé tu espacio y ya le buscarás cuando creas que es un buen momento para hacerlo. O sea, yo lo que llego a hacer, porque tengo muchos amigos, tengo mucha gente que en realidad yo luego ni conozco, o sea, me ha dado la oportunidad de conocer a muy poca gente que ha sido muy constante en mis redes sociales, una de ellas es de Sinué, y que la verdad es que cuando los conocí, sentía que ya los conocía y era algo como muy chido y para mí son personas bien lindas, pero para eso existen este tipo de eventos masivos, en mi caso, como va a ser la Pride Radio Party, que va a ser el 25 de marzo, o sea, ya en dos semanitas, y ahí se van a dar la oportunidad pues de conocer a mí y pues a todo el staff de Pride Radio, ¿no? Chavos, ¿qué pasa si no funcionan estos pequeños detallitos que yo les acabo de decir? Ya si tienes que llegar al extremo, chavos, pues bloquearlo de todas las redes sociales, ¿no? Esto además de ser muy contundente, ¿no? Con lo que haces, chavos, hoy en día parece más efectivo que incluso una plática frente a frente, sin mencionar que ya no tendrá modo de contactarte, y poco a poco justamente pues...